qué onda fam cómo están espero que muy bien hoy les traigo un vídeo de unas recetas que sé que les van a encantar son unos ricos desayunos fáciles de hacer nutritivos y perfectos para llevar si te gustan estos vídeos donde te enseño recetas saludables dale like a este vídeo me ayuda muchísimo y apoyas a mi canal también si no te has suscrito únete a la familia porque subo vídeos todas las semanas y aparte es gratis también puedes prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos estos desayunos son perfectos para todas las edades tienen unos colores súper lindos y el sabor es delicioso para todas estas recetas necesitarás cinco ingredientes base el primer ingrediente es la chía la chía es una semilla que es muy rica en omega 3 proteína vegetal y fibra el segundo es la avena la avena es un grano que nos aporta con minerales esenciales fibra y carbohidrato bueno para que nos sentamos satisfechos y nos des energía para el día leche vegetal en este caso puedes usar leche de soya de almendra de coco o si tú prefieres leche de vaca la leche nos aporta con calcio y agrega una cremosidad deliciosa a esta receta para endulzar vamos a usar miel de maple asegúrate que sea 100% miel de mar y por último una pizca de sal para agregarle minerales esenciales a esta receta te recomiendo que uses sal de mar o sal de himalayan la rosita ya que tienes tus ingredientes base ahora estamos listos para preparar nuestras avenas de chía reposadas nuestra primera receta va a ser una deliciosa de fresa me encanta la fresa porque es muy rica en antioxidantes que es perfecta para tener una piel luminosa y brillante así como la mía los antioxidantes también nos protegen de radicales libres en nuestro cuerpo y ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico el primer paso es triturar muy bien nuestra fresa así que agarra un tenedor y empiezas a machacarla muy bien a mí en lo personal me gusta que queden los pedazos chiquitos y otros más grandes de esta manera cuando me lo coma tenga esos pedacitos de fresa en cada bocado un cuarto taza de hojuelas de avena 2 cucharadas de semilla de chía 1 taza de leche de almendra lo mezclamos todo muy bien y ahora agregamos el resto de nuestros ingredientes 1 cucharada de miel de maple 1 cucharada de mantequilla de almendra la almendra es rica en vitamina e y puede ayudar a bajar el colesterol si no tienes mantequilla de almendra lo puedes sustituir por mantequilla de maní una cucharadita de canela y la canela es buenísima para controlar antojos incontrolables por la comida y también ayuda a balancear nuestros niveles de sangre en nuestro cuerpo una vez que lo hayas mezclado todo lo puedes tapar ahora si lo metemos al refrigerador todas estas recetas te recomiendo que las prepares la noche anterior para que te lo comas al día siguiente de desayuno o lo puedes preparar y dejar reposando en el refrigerador de 3 a 4 horas nuestro primer desayuno de fresa está listo el siguiente va a ser un sabor de chocolate así es desayuno con sabor a chocolate la mejor parte es que es realmente saludable para esta receta vas a necesitar un cuarto taza de avena dos cucharadas de semilla chía una taza de leche de almendra y una cucharada de mantequilla de maní que va a ser nuestra grasa saludable una pizca de sal una cucharada de cacao en polvo también puedes usar cocoa una cucharada de miel de maple y medio plátano picado el plátano le va a agregar cremosidad y dulzura de una manera natural a esta receta ahora lo mezclamos todo muy bien una vez que quede todo mezclado lo tapamos y ya está listo para dejar reposando en el refrigerador la siguiente receta va a ser una de leche dorada con piña súper rica este color va a ser amarillo recuerda que los diferentes colores en las frutas y verduras representan diferentes vitaminas y minerales el primer ingrediente es ya se lo saben avena un cuarto taza de avena cruda dos cucharadas de semilla chía algo increíble de la semilla chía es que se expande con el agua así que ayuda muchísimo si estás tratando de bajar de peso para mantenerte satisfecha y darte muchísima energía una de las razones porque me encanta la chía es porque lo utilizaban los aztecas les daba energía para salir a cazar y pelear media taza de piña picada si no tienes piña puedes sustituirlo por mango o cualquier otra fruta que tengas en casa lo increíble la piña es que es diurética así que si sientes que estás cargando con mucho líquido extra en tu cuerpo come piña para que puedas eliminarlo por último una cucharadita de cúrcuma la cúrcuma mejora la digestión y combate resfriados y gripes aparte que refuerza nuestro sistema inmunológico para estar fuertes y sanos una cucharada de miel de mafle para endulzar ahora mezclamos todo muy bien una vez que ya esté todo mezclado lo tapas y ya está lista para dejar reposando el siguiente tendrá un color súper bonito y ese viene de la mora azul estas pequeñas moras son un súper alimento llenos de antioxidantes antiinflamatorios aparte que va a hacer que tu piel se vea radiante recuerda que la salud verdadera viene de adentro hacia afuera el primer paso es vertir mora azul y leche de almendra en una licuadora no lo tienes que licuar pero yo lo voy a licuar para que quede el color más potente así que lo licuamos muy bien una vez que ya esté licuado ahora agarras tu frasco de vidrio y lo sirves siguiente le agregamos un cuarto taza de avena si estás tratando de bajar de peso te recomiendo muchísimo que incluyas la avena en tu alimentación ya que te ayudará muchísimo en ese proceso dos cucharadas de semilla chía una cucharada de miel de maple para endulzar ahora lo mezclamos todo muy bien una vez que ya esté todo mezclado está listo para dejar reposando en el refrigerador lo increíble de estas recetas es que no solamente las puedes refrigerar también las puedes congelar y guardar por meses y de esta manera ahorrarás muchísimo tiempo preparando y limpiando en la cocina preparar tus alimentos con anticipación tiene muchísimos beneficios número uno es que te mantiene motivada a seguir comiendo saludable de una manera muy fácil sencilla y práctica otro beneficio muy grande es que ahorrarás dinero y quién no quiere eso el siguiente sabor será uno muy rico de matcha para los que no saben este es el matcha a comparación con el té verde normal el té matcha es un poco más concentrado contiene más antioxidantes y aparte ayuda a acelerar el metabolismo que tengas mejor digestión y que pueda tu cuerpo eliminar la grasa más fácilmente toma tu frasco de vidrio sirve el avena siguiente dos cucharadas de semilla chía para todas estas recetas si no tienes semilla chía puedes usar semilla de linaza un cuarto taza de coco rallado una pizca de sal una cucharadita de polvo matcha realmente no necesitas mucho pero si quieres que sepa un más potente échale poquito más una cucharada de miel de maple la mezcla del coco con la matcha es deliciosa aparte que el coco nos aporta grasa saludable y esta es esencial para nuestra salud haciendo este desayuno uno balanceado lo mezclas todo muy bien lo tapas y ahora está listo para reposar el sexto es uno clásico de plátano con mantequilla de maní esta es una de mis combinaciones favoritas y lo mejor de todo es que le gusta prácticamente a todos el primer ingrediente un cuarto taza de avena segundo dos cucharadas de semilla chía un plátano picado el plátano es de los mejores alimentos que puedes consumir antes de hacer ejercicio para darte esa energía de sostener toda tu rutina y si quieres empezar a hacer ejercicio recuerda que aquí en mi canal tengo muchos vídeos con rutinas de ejercicio que puedes hacer desde casa te dejo una lista de reproducción aquí en la descripción de este vídeo una taza de leche de almendra una cucharada de mantequilla de maní que nos aporta con grasa saludable y minerales esenciales aparte que la mantequilla de maní mezcla perfecta con el plátano una cucharadita de canela y esta es opcional pero yo amo la canela así que se lo puedo poner a todo lo mezclas todo muy bien y ahora ya está lista para reposar la última receta va a ser una de vainilla con manzana es súper rica y alta en proteína para esta receta necesitas un cuarto taza de avena dos cucharadas de semilla chía una taza de leche de almendra media taza de manzana finamente picada y una porción de proteína en polvo de vainilla en este caso yo estoy usando la marca organifi que llevo mucho tiempo usándola y si la quieres probar solamente usa mi código de descuento giovanna te dejo el link aquí abajo y por último media cucharadita de canela la fibra de la manzana es excelente para nuestra digestión así que si sufres de estreñimiento esta receta con manzana es para ti ahora mezclas todo muy bien lo tapas y ya está listo para dejar reposando ahora sí es momento de decorar nuestra avena reposada con chía para el de fresa le voy a poner yogur de coco y unas fresas picadas para el de chocolate igual yogur de coco unas chispas de chocolate sin azúcar y un poco de mantequilla de maní al de mora azul yogur de coco y también un poquito más de mora azul vean qué bonito se ve al de macha yogur de coco plátano un poco de coco rallado y espolvoreé poquito macha y al de manzana yogur griego manzana picada y un poco de mantequilla de almendra para el de leche dorada con piña yogur de coco y piña picada al de plátano un delicioso y cremoso yogur griego plátano chispas de chocolate y coco rallado y aquí ya quedaron todos nuestros deliciosos desayunos avena reposada con chía con yogur de arriba un delicioso parfait quiero que me comentes abajo cuál de todas estas se te antoja más a ti y también recuerda que si haces alguna de estas recetas subirla a instagram etiquetarme arroba yovana y usar el hashtag yovana fan para ver tu creación me encanta ver cuando preparan mis recetas saludables de esta manera le puedo poner like y comentar si yo tuviera que escoger uno de estos que la verdad está muy difícil no sé yo creo que todos pero el macha a mí me encanta me gusta mucho 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 el macha entonces yo creo que el macha también este de mora azul aunque el de cacao también se ve delicioso en realidad todos me encantan y lo mejor de todo es que tienes siete para toda la semana y bueno amigos ya es todo por este vídeo les mando a todos un súper abrazo brutal mucho amor mucha buena vibra y los veo en el siguiente bye